Música Invincible Música Música Dos, tres, haces tu presentación Hola amigos, yo soy Guardias de Clien, estamos aquí Que pedo Y vamos a jugar la tercera La tercera temporada El tercer capitulo de Team Fortress 2 Y vamos a irnos a matar cada uno Ahorita vamos a ir en diferentes equipos Deja atrar bailando Deja atrar bailando Si Si, ya vete Yo te sigo Mira, mira esto Es que nunca entendí Como es posible que corra mas rapido que yo Porque yo soy un scout Y esa es mi especialidad Mira, mira el suelo Estas viendo esta forma A la mierda Ahora si veo la imagen Ahora si la veo Ahora si la ves Si, es un Nyan Cat Y se mueve Que bueno Espera, no me quiero matar fácilmente Ya me quite vida Deja, mato a uno Eh wey, no veo ninguno Del otro equipo Ah, me mataron Eh wey, no he matado ninguno Mira, 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 mira Hola señor Ya lo se, me veo muy elegante Ah, y que nos cuentas de tu vida Wey, toda tu personalidad En que trabajas wey Ah, yo, yo me dedico a estafar a gente Mire perro, no me te pegando Es lo que, lo puedo que chillar eh Eh, yo, yo, yo lo navajeo eh Lo navajeo eh Ah, mira vino el colado Eh, que loco te pones tu colado Eh, no me te... Viste, me jundio oiste Oh, golpealo, vámonos ya Elite snipper wey Creo que es sub Jajajaja Ante, que yo soy... Yo soy el de las fuertes Vale wey, estoy muerto ¡Boom! Ha muerto A ver, estoy enraud Díjense venir Ah, ah, tengo poca onda A la mierda wey No puedo, está todo wey Me mató wey Se metieron conmigo Van a valer Por fin lo pude matar wey Pero te mataron Oh, mira, ya me viste Soy otra wey Ay, ¿dónde vas? Me mató, fucker A la bestia wey ¡Lago, qué pedo! ¿Qué haces? ¿Ya te saliste? ¿Tan rápido? No, aquí estoy, ahí está bien Ah, ya Aquí estoy ¿Cómo, cómo saliste tan rápido wey? No sé wey Aparecí ahí wey De la nada wey Estás loco Pero, ¿sabes qué voy a hacer? ¡Ey, te he currado! ¡Qué pedo! ¡Bónale, perro! Mira, mira, mira esto, eh ¡Aaah! Maldición Mira, mira esto, eh Mira esto, eh La cara que tiene más retrasado, wey Más retrasado, wey Ah, mira, mira esto, eh Mira esto, eh ¿Estás viendo? Sí, sí Ah, no señor Sólo trato de hacer mi trabajo Vámonos Jajajaja ¿Cómo va a tener 300 vida? Yo tengo 200 Yo tengo 300, wey Eh, voy a ser heavy, wey Obvio que va a tener más, wey No, tú sí, eres el Eres el heavy, wey Eres el heavy, wey No sé si este No puedo matar Ay, wey, sí me dolió Vaya, vaya Vaya Vamos a coger el carrito Ah, mira, mira, mira Tengo mi víctima Ahora sí, perros Deja de ser malos bares Y vamos a pasear terceros No, no, espérate, espérate Mira, mira esto, eh A ver, a ver, a ver Mira, salte, salte del server Te voy a meter otro Ah, ok En el que sí consigas algo, wey Espérate la mierda En el que consigas algo bueno Porque... No, pues, no No aparece No aparece, wey No aparece, wey No aparece ¿Qué? ¿Qué cosa? Ya te digo Ok El juego de caca, wey Me va... Me va diferente, wey Me toma más diferente, wey ¿Será porque es una punzela? Espérame ahí en tu base, wey, eh Ve a tu base Vas a ver, wey La que te vas a llevar Es más, ni lo vas a ver ni venir, wey Eh, ya me están baleseando, wey A la bestia, wey ¿Por qué salta tan alto, wey? Porque te acabo de matar Sí Te digo al estúpido street de caca, wey Acaba de matar a otra de tu equipo Vamos, quítate, perro Quítate, perro Ebe, ¿por qué cuando me muero aparezco en un camión, wey? Ah ¿Eh? ¿Por qué cuando te mueres, qué? Estoy en un camión No estoy en un camión, estás arriba a las alturas, salte del camión Ay, qué pues cuando Blue Del camión Tío, estoy matando a todos Oh, está temblando también ¡Órale, Estúpido ¿Por qué me dices así? ¿Por qué? ¿Loma? Tío, me acabo de matar Me acabo de matar otra vez ¿No te digo que se cree? Lo voy a empezar a bobinar otra vez Se acaban de meter con el street Yo la verdad, yo no digo nada Pero... Se acaban de meter con el punto amo de los pocos amos Estúpido street de caca, wey Ahora hay entrenos porque me dicen u